En la tercera clase sobre Yesy Ink vamos a ver cómo instalar y cómo configurar el archivo para hacer presentaciones. En Inkscape por defecto nos hace una hoja 4 vertical, que es el formato típico de la mayoría de las impresoras domésticas. Primero es mostrar el ejemplo de cómo se ve un archivo de Inkscape, un archivo SVG, lo podemos ver en cualquier navegador web. Obviamente como es una hoja 4 vemos que tenemos acá barras de desplazamiento que no entra y podemos hacer zoom, como hacemos con cualquier documento. Ahora en Inkscape podemos trabajar en capas, vamos a hacer una capa nueva y vamos a mover este objeto a la capa 2. Y vamos a hacer una capa más y vamos a dibujar otro objeto. Obviamente queda uno por encima del otro. En un navegador vemos exactamente lo mismo. Ahora, si este documento, instalamos el código Yesy Ink, vamos a notar la diferencia. Vamos a menú Yesy Ink, instalar, actualizar, aplicamos y ahora vemos que tenemos en una hoja la parte amarilla, el círculo naranja y el cuadrado azul. Es decir, una vez que instalamos Yesy Ink, cada una de las capas se convierte en una hoja de nuestro documento. El formato A4 no es muy práctico para ver en pantalla completa. Lo que podemos hacer antes o después de instalar es modificarle el documento. Podemos ponerlo apaisado, podemos definir, si queremos precisión, el tamaño en píxeles y poner 1920x1080. Si vamos a hacer todos los gráficos de manera vectorial, es lo mismo poner 1280x720 o 1920x1080. Si vamos a agregar mapas de bits, hay que tener en cuenta la calidad en que la vamos a proyectar, la presentación. Podemos cambiar el color de fondo si queremos. Inclusive podemos, para referencia, agregar una grilla, que si queremos podemos hacerla en puntos en vez de con líneas. Y en la metadata, por ejemplo, acá vamos a cambiar el título. Entonces guardamos esta información y ahora cuando lo vamos a ver, cuando actualizamos el documento, vemos que ahora el título cambió por el título que definimos. Vamos a usar un formato que ocupe toda la hoja. Lo guardamos y cuando lo vemos en el navegador, en pantalla completa, vemos que ocupa toda la hoja. Tenemos ya aplicado el modo índice. Y tenemos también el modo dibujo, así que ya está G-Sync funcionando con todas las funciones de G-Sync en el documento. Simplemente, ahora depende de cada uno, empezar a cargar el contenido de la presentación. Y hay algunas cosas más avanzadas que vamos a ir viendo más adelante. Y hay algunas cosas más importantes. Y hay algunas cosas más avanzadas. Y hay algunas cosas más avanzadas.